Hey, ¿cómo estás YouTube? Bienvenido a un nuevo episodio de Lord of the Rings Online. En el capítulo anterior nos quedamos en la introducción y sus quests, bueno, solo van a ser unas 3 o 4, no sé. Y hoy vamos a tratar de salir de ahí, sí, porque como había dicho, todavía no estamos en el servidor. Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas porque parece que el video anterior lo grabé con muy mala calidad. Y sí, es que acá el programa lo tenía asistido en 480, luego lo puso más 480, total que despixeló todo y salió así como salió. Bueno, vamos a ello. Ahí está el personaje. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer las quests lo más rápido posible porque, o sea, las quests de la introducción son un poco tediosas cuando ya las haces bastante rato. O sea, no sé si me explico, te pierdes al toque acá, si es que nunca has jugado al juego. Y no ayuda el que la parte de Arcade sea, eh, que tengas que ir de un extremo del mapa al otro. Por ejemplo, aquí me he mandado a ver a este tío, a ver qué dice. Bueno, bueno, si no es la rumora, Manga. Ya, ¿qué me manda a hacer? La quest principal es esta de acá, pero se ha subdividido en otra quest más que es matar a estos tíos. O sea, tenemos que cumplir las super quest, las direlas quest, las sub quest para que se complete la quest principal. Ahí lo llevas. Y acá me pide matar cuatro lobitos que tienen barra amarilla. Eso significa que son neutrales, que no te van a atacar si te acercas. En cambio, cuando un map tiene barra roja de primeras, es que si te acercas te atacas, sí o sí, pero este... ¿Cómo tiene barra amarilla? No. Mira, me acerco y ya me está atrasando. Vamos, 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 vamos. A ver, acá hay otro lobo. Esto es de Lan Quest de acá. Dice reunir hojas de reyes para tratar la herida de Andir. Ah, no, que estoy mal, que esta es la sub quest y esta es la... Oh, no. No, estoy bien. Ya, no dije nada. Y ahora me hice que busque la cima de esto. Estoy, por si acaso, en este lugar. Bronwos Folly. Andalorito, no te voy a hacer nada Vemos, vemos, vemos que hay No, no le voy a hacer nada Dice que hay una bandera y que la A lo mejor será Usarla Y aparece un tío Y ahora de regreso a donde A donde Calder Cop, el tío que nos ha mandado a las cuezas Ya estamos de regreso a donde el tío que nos ha mandado a las cuezas Subimos de nivel Y ahora tenemos que regresar hacia Strider Y ya hemos regresado donde Strider Y ahora nos pide hablar con un tío que está encargado de los Ah no, con uno de los Uno de los sentenciados se podría decir A ver A ver El encargado de los presos Y este tío si cree que está en peligro la ciudad Claro, nos ha hecho dar la vuelta por acá Nos ha mandado allá lejos Y el pata que si creía está acá O sea Hay un tío que me está Si, si, ahí lo llevas, no sabes que vas a salir en YouTube Ya A ver A ver A ver, a ver, a ver Bueno, estas son cuezas secundarias Voy a hacerlas para Y a mí que Bueno, ahora vamos a A hablarle al pata del que está en el sur Ah, ahí vamos Bien, ahora estamos donde el cal Spragley Que en el mapa es acá Y Un periódico, ¿eh? Tú eres la mejor cosa que nos ha ocurrido todo el día Nosotros, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Nosotros, ¿eh? He cogido esta cueza secundaria Y creo que es de encontrar unos Granjeros perdidos Bueno, vamos a ello Me manda No, no me manda La flecha me manda Que es por acá Pero Yo sé que Esa cueza secundaria Para que no te pierdas Está Por estos lares Ahí voy Y aquí están los granjeros Y nuestra única misión Es lamentarse Por sus muertes Bueno, el No quiero dar spoiler Pero El pata El tío que nos ha dado La cueza secundaria Lo que nos ha hecho Es Mandarnos a buscarlos Yo ya Acabo de dar tremendo spoiler Diciendo que todos están muertos Pero bueno Y acá está el último A ver A ver ¿Por qué Me interrumpes el ¿Por qué me interrumpes el video? Que estoy Que estoy que me lamento O sea Déjame lamentarme Ya, ahora regresar El que nos ha dado La cueza secundaria Bueno, estaba regresando Pero Me topé con estas Estos arbustos Que son los de la cueza secundaria De la De la hobbit mujer Clandin Que landing Bueno, aquí en la guerra media La C-E Se pronuncia como K-E A ver Y este es el último De los arbustos Que nos ha pedido La hobbit El hobbit Lo que nos ha pedido Es Que matemos Jabalín Porque el señorito Porque el señorito tiene hambre Y quiere comer A ver Acá hay otro jabalí Y aquí visualizo Otro jabalí Y acá el último Y ya está Ahora voy a regresar Al Alcalde Sprigley Para hacer su quest Devolverle la La cueza secundaria El tío Y Por si acaso Este por acá Y de ahí me regreso A Arqueta A seguir Nuevamente estamos En la granja De Carl Sprigley Ah no Es Carl Nada más Carl Sprigley Yo me voy a tomar La espada Me da un nuevo skill Vamos a equipar esto Y esta de acá La dejamos en En la espada secundaria Porque Porque me gustan las espadas Y ahora vamos a La quest principal Que es Ir Acombe Y pedir ayuda Porque al parecer Van a atacarnos Estos tipos Estos tipos Este Los Black Walls No tiene traducción En español Black Wall Pero son una especie De ladrones Aquí en En el universo El señor de los anillos A ver Ahí hablan El rey de Roma Ya Entregamos La quest Esto no puede ser Tengo que tratar de Brackenbrook De una vez Ya Al hacer esta quest Como han escuchado O han leído No sé si han leído No sé si se ha logrado leer El Carl Sprigley Nos ha dado una nota Para que la entreguemos Al 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 capitán Eh Lo que me gusta De este juego Es que La nota Nos la ha dado Literalmente Y se puede leer Bueno Una vez que le entreguemos Al capitán Va a desaparecer A ver Ahí vamos Y finalmente Aquí estamos En Arket Ustedes deben Haber visto Cortes Pero yo Me la he pasado Caminando por todo El mapa Primero Por acá Después por acá Después por aquí Después he regresado Después he ido Después he ido Por acá Y ahora he regresado Todo esto A ver Lo que ha hecho de la hobbit es preparar un concentrado de hierro supongo para tratar de curar ambas Gracias Pero No tengo el cerebro para beber esto ahora Ya lo escucharon Bueno ya terminan las misiones secundarias y ahora De regreso acá ¿Qué has hecho? Sí ¿Qué has hecho? No puedo creer No puedo creer Justo Cómo mal He sido Dice Brackenbrook Está desesperanzado Debes preguntarle a Strider ¿Qué hacer? No desesperes Lo has hecho bien Y convenientemente Para el plot de la historia El capitán tiene un hijo exiliado Y nos vamos hacia allá Que está aquí en el En el refugio de cazadores Voy llegando al Hunting Lodge O refugio de cazadores Y a ver ¿Qué nos dice? A ver ¿Qué nos dices? Presumes bien Ya Nos está mandando A recoger unos planes De los Blackwalls Y a derrotar cuatro de ellos Bueno Otra cosa Este Me estaba olvidando Que a nivel cinco O seis No recuerdo Ya nos dan A elegir nuestra especialización Son tres por cada clase No sé Dependiendo de la clase Algunas pueden ser Defensivas Ofensivas O neutras Bueno Pero en el caso del Champion Creo que todas son ofensivas Pero más orientadas a tanquear O a hacer puro DPS O combinado Yo voy a elegir Esta de No ¿Cuál elijo? Estoy entre estas dos Esta de acá no me gusta mucho Porque no es mucho tanque Y depender de 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 la vida De los HP ¿Cuál tomo? ¿Cuál tomo? Voy a tomar esta de acá Y como tengo un punto Bueno aquí no se ve bien Ahí Un punto Voy a tomar uno de los skills Que Va a ser este de acá Porque me da un nuevo skill ¿En qué me beneficia eso? Bueno Como están viendo Nuevos skills Pueden variar De acuerdo Al 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 árbol De especialización Que hayan escogido Pero Siempre es bueno Tener más skills ¿No? A ver ya llegamos Y nos pide matar cuatro Y ahora El Champion Ya va tomando forma Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ahí lo llevas Compadre Comadre Dire Y ya matan mis cuadros Ah pero me quedo uno más Y los planes De los Blackwalls Están acá Los tomo como que No quiere la cosa Y me voy Porque muy escondidos No estaban tampoco Hemos llegado nuevamente A donde está John Brackenbrook Podría trabajar Mi amigo A ver A ver Y ahora nos dice Que hablemos Con un enano Que está afuera De la cabaña Bueno Esta misión De acá No la voy a hacer Porque es Cinemática Si quieren verla Bueno Ahí la ven ustedes Pero Por cuestiones De tiempo No me voy a arriesgar Y a ver Elena no está acá Convenientemente Se llama Atlee Spiderbane Nos dice que Verifiquemos un pasaje Que hay aquí De frente Si tiene hormigas Que digo Hormigas Esterañas Se me ha quedado La palabra hormigas Me ha quedado Que tiene La cosa Color de hormiga A ver ¿Pero qué? ¿Me ignoró? Una más Una más Y ahora Nos pide ir Hasta el final A ver Si el muro Está intacto No sé Que muro Pero si el muro Está intacto Se referían A este muro Y acá Hay un Black Wall Muerto Y que Ya Lo que nos quiere decir Es que El muro Sigue intacto Y el Black Wall Está muerto Porque no alcanzó A llegar Al muro Da O sea Habrá sido Un espía A ver John ¿Qué nos tienes? Un muro ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? El Black Wall Porque esto está muy... ¡Tenemos salvar a Ned! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Por qué me pide hablar contigo si podemos seguir avanzando? Debemos encontrar a mi padre antes de que sea demasiado tarde. Si hablaras menos y correrás más. ¡Much! ¡Artly está adelante! ¡Todo no debe ser perdido! ¡Bien conocido, amigo! ¿Es el Crafting Hall seguro? ¡Esto es el Crafting Hall! ¡A ver! ¡Ugh! ¡Ah! 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 ¡A ver! Aunque el Mad Badger se muer, ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fad! ¡A ver! ¡Ah! ¡Fad! ¡Fad! ¡Tenido de noche! ¿Aquí son los hobbits? ¿Sí? ¡Ahí están! ¡Estrader! ¡No hay! ¡Anda! 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 No, no mandé un golpe A ver, a ver, no me puedo mover No, no me puedo mover Esto es parte de la cinemática, ¿no? A ver, ¿y el otro? ¿Dónde va? No, no, no habrá estado contento con esa posición que se cambia. Y aquí salimos al servidor. Bueno, hemos salido al servidor. Y así hemos acabado con la introducción. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, me había dado una carta. Ah, era la carta del novice. Ah, ya, ya, ya. Me lo olvido. Lo que pasa es que el novice, como dice acá, es un skill pasivo. Que ya nos da carta para hacer muchas cosas, como visitar nuestra casa, tener un caballo, los dits. No tengo dits ahorita, no, ninguno, porque recién salió el servidor. Pero, para hacer todo eso necesitamos la carta que nos da John Bracken. Y bueno, bueno, nada, eso es lo que, ala, mira, me faltó 20 de XP para llegar a nivel 8. Bueno, nada, eso, eso es lo que haces para salir al servidor, pasar la introducción. Yo creo que este episodio lo voy a dejar hasta acá nomás, porque ya se hizo bastante largo. Pero todo sea por salir de la introducción. Así que nos vemos en el siguiente. Ahí lo llevas, YouTube. Nos vemos. Nos vemos.